Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están en la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Esto es lo que pasa cuando celebras Halloween el 31 de octubre Justamente cuando los niños salen a pedir dulces Y los jovencitos se encuentran en fiestas de Halloween En el infierno Satanás se ríe sentado en su trono Porque sabe que cuando tu celebras Halloween Estás condenando tu alma al infierno para cuando mueras Pues estás rechazando la sangre que Jesucristo ofreció Para salvarte de este tipo de pecados Y es que el 31 de octubre es el día que el diablo nació El mundo es parte del mal y no lo saben Así que lo que pasa cuando celebras Halloween Es que le estás dando tu alma al diablo Para que cuando mueras sus demonios vayan por ti Así que déjame en la caja de comentarios tu opinión Después de saber esta información ¿Seguirás celebrando Halloween? Porque cuando estés en el infierno y te preguntes ¿Por qué estoy aquí? La respuesta será simple por tres sencillas cosas Por ser irresponsable, lujurioso, vanidoso Por beber y festejar Halloween